Ay, mi Grace, me mandó un meme. ¿Qué? ¿Por qué me río así? Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, no. ¡Familia! Bueno, y hace su hambre, ¿no? Sí, compadre, me está sonando la panza. Me está en la virtud de una vez, ¿no? ¿Qué has preparado? Sí, chavito. ¿Cómo es la vaina acá? ¿No hay desayuno? ¡Chavito! ¡Mamá, ¿qué pasó? ¡Familia! ¿Tía? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? Ya vestido como la Dalila. Ah, por favor, Pepe. No, no es que se te vea mal, pero estás un poco rarita. Sí, se te ve más despachada. Lo que ocurre es que con el accidente me quedé un montón de ropa sucia. Y lo único que encontré limpio fue un vestidito. Pero como estaba un poquito roto, preferí ponerme esto. Además, ya me cansé de vestirme siempre igual. No sé si fue por cansancio, Charo. Yo creo que fue por la transfusión de sangre. ¡Te estás convirtiendo en la Dalila, chica! ¡Ah, Teresa, no! No digas eso ni en juego, por favor, que no me hace ninguna gracia. Basta. Ya, siéntese que ya les voy a servir. ¡Oye, qué haces! ¡A la mesa! ¡Ya! ¡Tú es rico, Monade! ¡Sí, qué rico! ¡Eso está rico! ¡Ya, no! ¡No, no, sí! ¡Ya! ¡Basta! Teresa tiene razón. Se está pareciendo a la Dalila. ¡Ay, familia! ¿Por qué no se unen a hacer ejercicio? No, 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 mamá, no. ¡No, no, no! ¡Acapa, pa, pa! ¡Acapa! Don Gilberto, ¿usted no viene? ¡Santísima Virgen de Quinoa Paz! Cuando no, los hombres de esta familia, que son unos algazanes. Vengan, chica, vengan, que el ejercicio es salud. Un, dos, tres. Insisto. Eso está bien rarito. Se le diga. ¿Qué está sucediendo, chica? Sí, ¿qué está sucediendo? Es irán. El doctor Cortés dice que no, que no es viable, que no es verdad. Pero yo siento que la Charu cada día más se parece a la de Dalila. Bueno, sí se parecen un poco, pero... Pero, Teresa, eso es científicamente imposible. Entonces, ¿cómo te explicas lo que está pasando? ¿Coincidencia? Ay, sí, yo soy la Shakira. Mira, en este momento tú vas a llamar al doctor, a tu doctorcito, y le vas a decir cuánto nos cuesta hacerle una nueva transfusión a la Charu. ¿Una qué? Una nueva transfusión, pues, chica. Tere, no creo que sea buena idea. Bueno, ¿a ti se te ocurre otra? No, pero... Pero nada. Llama a tu doctor y dile que nos haga descuento, porque estamos a aguja. ¡Vamos, chica, para hoy! Ya no. Coqui, qué bueno que me devolviste la llamada. ¿Y cómo está todo por la casa? En general, bien, pero hay algo que me tiene preocupada. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Necesito que nos veamos. Charu, es peligroso. Es sobre Jaimito. Solo tomará unos minutos, te lo prometo. Señorita, estoy ocupada, por favor. ¿Cómo que ocupada? Charu, ¿qué hace vestida así? Ay, no sé. Es lo único que tenía a la mano. Pero, bueno, ya, no importa. No perdamos el tiempo. Quería hablar contigo, porque estoy muy preocupada por Jaimito. La está pasando muy mal. ¿Qué ha pasado con él? Está... Mira, el otro día estuvimos conversando, hablamos sobre ti y está tan molesto contigo, Coqui. Bueno, sabíamos que eso podía pasar, ¿no? Sí, pero me parte el corazón verlo así. ¿Tú crees que estaría muy mal si le contamos la verdad solo a él? Charu, ¿tú estás loca? Eres su única figura paterna. Mientras menos personas lo sepas mejor. Es que me parte el corazón ver ese anillo. Charu, Claudia ya nos atentó contra tu vida. Ya habrá forma de explicarle la verdad. Ahora tenemos que seguir con el plan. Así que es la nueva conquista del Cookies. Por fin le conozco. ¿Para qué nos vamos a engañar? Está mejor que la Charu. Pero ese no es motivo para engañarla, ya vuelta. ¡Ay, ay! ¡Charito! Te he dicho que no me sigas más. ¡No me sigas, caramba! Yo no te estoy siguiendo, ¿eh? ¿Qué pasa? Oye, Coqui, yo que ya te había perdonado. ¿Y tú sigues con estas? Ahora le voy a contar a lo que se le va a pasar para que te pegue bien duro. ¡Caramba, hermanita! ¡Ay, qué buen look! ¡Qué linda! Mira, no solo compartimos la misma sangre, sino también el buen gusto. Ven que nos tomamos un selfie, hermanita. No, no, no. En este momento estoy un poquito apurada. Perdóname. ¡Chao, hermanita! ¡Ay, mi sangre es poderosa! No hay duda. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué está pasando? ¿Será verdad lo que dice la Tere que me estoy convirtiendo en Dalila? ¡Ay, no! A ver, primero la ensalada de atún, luego los ejercicios en la azotea, ahora la ropa. Por Dios, ¿en qué voy a terminar? ¿Seduciendo muchachos? ¿Estafando familias? ¿Inventando embarazos? No, basta, 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 Charo. Basta. Deja de sugestionarte con el tema de la sangre y de pensar en esas tonterías. Porque esto se termina ya. No. Gracias, sí, gracias, gracias. ¡Ay, no puede ser! ¡Es que no puede ser! ¿Qué estás haciendo, Tere? Nada, chica. Uno que quiere colaborar y los médicos que no ayudan. ¿De qué médicos hablas? Esos médicos, Charo, sin corazón, que no validan que esta metamorfosis digna de una película de terror, amerita que te haga una nueva transfusión, chica. He llamado como a dos senosocomios y en todos me tratan como una orate. Me dicen que yo debería estar internada, ¿puedes creerlo? Ay, Tere, perdóname por hacerte sufrir así. No, chica, tú no tienes la culpa de nada. ¿Cómo que no? Primero el accidente, después el coma, después toda la descoordinación, en fin. Ay, chica. Cosas. Todo esto horrible que te ha pasado, tú debes estar pasándola muy mal. Sí, pero tú también. Ay, Charo, no te voy a negar que todo esto es horrible. Yo, la verdad, ya no sé qué hacer. ¡Un momento! ¿Volviste a tus vestidos sencillitos? ¿Eso quiere decir qué? Ya no me voy a convertir en Delilah. Ay, lloro. Ay, pero usted hay que celebrarlo. Prepara unas piñas coladas. Tere, por Dios, me acaban de dar de alta. Tienes razón. Vamos a brindar con una chichita. Ay, cosita. Mi compañera, me lo pido. Gracias por todo. Chica, yo lo he estado pasando mal. A ver, dente de nuevo. Bueno, ya volví a mi norma. Ay, sí, a ver. ¡Ay, Charo! Ahora sí, somos el duodinámico, chico. Te fui extrañada, me preocupé muchísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!